De Economía y Finanzas, Habitajes, por Diego Landy. Muy bien, 21 a 29 de la noche aquí en Radio Con Voz. Y como dijo aquí el anuncio, escuchamos a quien sabe que es Diego Landy de Economía, ¿no? Y de otras cosas seguramente también. Sí, no crea, no crea. ¿No tantas? Algunas, algunas, solamente algunas. Bueno, la semana pasada habíamos titulado la columna El Día Después de Mañana. Era jueves, el día viernes se dio finalmente el número del INDEC, 8,4, inflación de abril, un mazazo que desencadenó varios temas. Señor, sí, señor. Bueno, se vio golpeado masa, a pesar de que todavía mantiene esperanzas de la candidatura. Sí. Luego también de que Cristina haya dicho que no se presentaba como candidata, hay que ver si hay paso o no. ¿Cómo podemos llamar la columna de hoy? Sí, ¿cómo se llama? En vez de déjalos ser, let it be, déjalos correr, podría llamársela de hoy. Sí. ¿Qué pasó hoy y de qué estamos hablando? El Banco Central se corrió del mercado y, bueno, como el mercado de los dólares financieros estaba intervenido, al correr se volvió a subir el valor. Hoy hubo un día en que, si bien el dólar blue, que es donde uno pone sistemáticamente el ojo todos los días, se mantuvo tranquilo. Los que subieron mucho, hasta casi un 7% en un día, fueron los dólares financieros llamados MEP o contado con liqui, específicamente. Y eso en qué se traduce, digamos. Bueno, acá hay dos versiones. Bueno, algunos analistas dijeron que era un grueso error porque el propio Banco Central, desde el gobierno también, dijeron, no, los dejamos correr, o sea, no intervenimos. Hasta este momento, el gobierno venía interviniendo con bonos para mantener a línea los dólares financieros que son, de alguna forma, los más importantes porque son los que están dentro, digamos, del sistema. Hoy pasó que no y desde Economía lo que salieron a decir es que lo hicieron para cortar los rublos financieros. Rublos. ¿A qué llamamos rublos? No se hagan los rublos. No se hagan los rublos, sí, sale inmediatamente. Bueno, esas operatorias por las cuales algunos operadores ven que hay como un gap, una diferencia y hacen unos manguitos. Compran y venden, o venden y compran. Sí, hay dos opciones, una, bueno, que tiene que ver con comprar el dólar MEP y luego vender LEDs. El otro es el clásico puré, otro término también financiero, que el puré es que compras dólar bolsa y después vas al banco, lo sacás en físico y lo vendés. Ah, claro. No hagan esto en sus casas, chicos. No, realmente hay que saber para hacer eso, ¿no? Hay que saber. Y desde Economía negaron que fue un pedido del Fondo Monetario, ni tampoco dijeron no, lo hacemos porque... ¿Y se devaluó también el dólar oficial? Perdón que la interrupción. No, eso se mantiene constante. Por eso, digamos, la duda que había en el mercado era, bueno, acá, ¿qué pasó? Hay algo que se habló con el Fondo Monetario, igual la devaluación siempre cuenta en el dólar oficial, no en los dólares financieros. Desde Economía, bueno, recalcaron esto de que era una cuestión más que ver para evitar estos rublos financieros y generar cierta incertidumbre, por lo menos a los que quieren hacerse esa platita rápidamente. Después dijeron que van a retomar la estabilización de los dólares MEP y contado con liqui. La buena noticia es que el Banco Central se robó hoy con un saldo positivo de 51 millones de dólares, con lo que de alguna forma extendió la racha de compras a 10 ruedas consecutivas. Era una jornada en la que el dólar soja, que venía lento, aportó más de 56 millones de dólares. Por otro lado, la charla con el Fondo Monetario, a la que usted también hacía referencia, no tiene avances oficiales, se sigue negociando. Y después la pugna sorda es cuánta plata o cuánto monto le pueden dar el ok para que, si es que hay algún desembolso, se firma y está todo bien, se pueda volcar para contener algún tipo de corrida. Que de acá a agosto son siempre los momentos más tensos porque los inversionistas, los hombres de a pie se dolarizan porque dicen, bueno, ¿qué puede pasar? Te digo un paréntesis, ayer en la reunión de la GN, Pichetto dijo, arriesgó 10.000 millones de dólares, de préstamo. Tiró como esa cifra. Está negociando Massa, está pidiendo 10.000 millones. Sí, que en verdad ese es el número de desembolsos que debería haber de aquí a fin de año y lo que están tratando de hacer es que eso se lo adelanten. Ahora, ¿qué pasó? Massa, cuando pasó la corrida, desoyó la cláusula del fondo por la cual el gobierno podía intervenir, dijo, no importa, esto antes de que se incendie, empiece a intervenir y ahí fue donde los aquietó. Entonces, la pregunta final es, ¿cuánto, si es que esos desembolsos llegan, cuánto el fondo monetario le da el ok para que se use? Claro. Porque sigue habiendo una sangría de sangrías, digamos, ¿no? Seguro. Algunos dicen que no hay reservas líquidas. Bien. Así que bueno, ese es un poco el panorama y un gatito de color final que para mí es más ligado a la microeconomía, de la gente que no se escucha, que tiene un manguito, que no sabe qué hacer, que hay inflación. Bueno, estuve viendo el tema de las billeteras electrónicas, billeteras virtuales, de diferentes marcas, Mercado Pago, Personal Pay, Wallah. Yo no tengo ninguna. Bueno, la gente que nos escucha seguramente lo hace. ¿Por qué? Porque usted deja plata ahí y en algunos casos le da rendimiento. Claro. O sea, por ahí uno no se atreve a inmovilizar la plata en un plazo fijo si le sobra unos manguitos porque tiene que dejarlo un mes, pero hay algunas cuentas que le da rendimiento. El plazo fijo está en 97% y hay algunas que dan 76,9% Personal Pay, Mercado Pago da 73,9%, Wallah 76,13% y Naranja X 74%. Para tener en cuenta, porque toda plata que queda en una caja de ahorros, recordemos, haciendo educación financiera, se devalúa, se derrite como el hielo. Exactamente. Muy bien, don Diego.